Donce la salsa, baila mi salsa 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 Llamé la poción magica Que guerritu le malo Cante yo, manso que C'est pour mi pollocho Donce la salsa, baila mi salsa Donce la salsa, baila mi salsa Miurritu de Colombi Que vous don de l'énergie C'est pour moi, c'est la salsa Salsa de Colombia Conciencia Angélica López Y Cubanism Ahí Donce la salsa, baila mi salsa Conciencia C'est pour moi, c'est pour moi C'est pour moi, c'est pour moi Para que lo goce, para que lo suje usted Pa' que lo baile la gente linda Que en Francia conciencia suena como es Conciencia La poción mágica la trae Boris Caicedo Ataca Bra 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.